Casa Nuestra, Aula Virtual Programa producido por Southern Perú ¿Cómo están queridas amigas, queridos amigos? En esta ocasión vamos a referirnos a una fecha muy especial del calendario cívico del Perú. Me estoy refiriendo al primer grito de libertad que dio en Tacna el 20 de junio de 1811 el prócer Francisco Antonio de Sela y Arizal. Vamos a ponernos en el lugar y en la historia, vamos a retroceder en el tiempo. Para comprender los acontecimientos que vamos a narrar. Cuando empieza el siglo XIX, o sea en 1800, en España se produce un movimiento político muy sui generis. Napoleón Bonaparte, el más grande general francés, con el pretexto de invadir Portugal, pasa por España y se queda en España. ¿Por qué? Porque él sabía que había problemas entre Carlos y Fernando VII, el rey de España. Entonces lo saca del poder y nombra a su hermano José I como rey de Francia. O sea, los borbones, los franceses, ocupan el poder, el trono en España. Entonces, en las repúblicas americanas, no inmediatamente, por supuesto, porque como ustedes saben, en ese tiempo no había medios de comunicación que pudieran llevar la noticia inmediatamente a las colonias. Sin embargo, se conoció esto después de cuatro meses más o menos y empiezan movimientos subversivos en América. Y aquí está el detalle que yo quiero que ustedes, queridas amigas, queridos amigos, lo asimilen muy bien. Bueno, estaba entonces ocupado el trono de España por los franceses. Fernando VII ya no era el rey de España, ahora era José I, el francés. Entonces, se levantan en Chuquisaca y en La Paz, en 1809, los patriotas a grito de ¡Vive el rey! Y nos damos la libertad. Ustedes dirán, pero ¿cómo vive el rey? ¿Qué rey? ¿José I, el francés? No, ¡Viva nuestro rey! Que es Fernando VII. Entonces, yo digo, ¡Vive el rey! Me subleo y quedo libre. ¿Se dan cuenta de esa jugada estratégica? Además, en esos tiempos, el sentido de patria no estaba definido, pues, como lo está hoy, ¿no? Pasa lo mismo entonces en la Argentina. Y la junta, la primera junta argentina es de 1810, que también dan vivas por el rey y se proclaman libres. Uno de los que se proclamó libres en esta junta y que la apoyó grandemente fue Castelli, el doctor Castelli, y el famoso doctor Castelli, que escribe unos bandos a los pueblos peruanos del sur. Se está refiriendo a Tarapacá, Arica, Tangna, Moqueo, Arequipa. Y el primero que le contesta el bando ese en el cual están llamando a la subversión, a que todos se rebelen a favor del rey Fernando VII, al rey caído, es Francisco Antonio de Sela en Tangna. Y comienzan entonces, aquí en Tangna, a reunirse los criollos, o sea, los hijos de los españoles, ¿no? Los indios, encabezados por dos grandes caciques, José Rosa Ara, cacique de Tangna, y Copaja, Ramón Copaja, cacique de Tarata. Y se dice que hasta negros estaban en este movimiento de lo que llamaríamos ahora de todas las sangres. Se prepara el movimiento de Sela, ¿no? Y la noche del 20 de junio de 1811, aproximadamente a las 9 de la noche, los insurrectos toman, que acá lo tengo anotado, el regimiento de dragones del rey y el cuartel de infantería, ¿no? Y proclaman la libertad en nombre de Fernando VII. O sea, no reconocen al rey francés, a José I. Entonces, soy libre, porque mi rey está cautivo, soy libre. Ahora se dieron cuenta ustedes de la esencia del grito libertario de Sela y el primer grito de libertad en el Perú. Pero desgraciadamente, este grito de libertad dura muy poco. Esta rebelión, esta subversión del pueblo tangneño, que era muy pequeñito, dura muy poco. Apenas cuatro días. El cuarto día, Sela, presa de la tensión, del estrés, en su caballo, revistando las tropas, en lo que se llamaba la Pampa de la Disciplina, la Pampa del Caramoy. Los que conozcan Tangna se ubicarán en la calle Ares Jaragüez y la Pampa del Caramoye, que es ahora la avenida Leguía. Allí cae dos veces de su caballo Sela, muy enfermo. Pero ese fue uno de los motivos. Pero el otro motivo fue que ya al tercer día de la rebelión, llega un chasqui anunciando que Castelli, el doctor Castelli, había sido derrotado con sus tropas por el realista Goyoneche. El mismo día que en Tangna se levantaba Sela, por azar del destino. Entonces, fracasó de esta manera el primer grito de libertad que se dio en el Perú, el 20 de junio de 1811. Luego, después Sela es detenido, en 1815 llevado a Lima, condenado a muerte, pero le conmuta la pena por una prisión en estar encarcelado en El Morro, que es una cárcel cubana. Pero después lo trasladan o lo envían a la cárcel de Chagres, en Panamá, donde muere en 1819. Algunos han dicho, para hacerlo coincidir y hacer más una figura romántica, que Sela murió el 28 de julio de 1821. No, no es cierto. Se ha probado que es en 1819. Pero ese espíritu de Tangna, el espíritu de libertario de los tangneños, no cesa y se vuelven a levantar el 3 de octubre de 1813 con los hermanos Payardelli. Pero esa ya es otra historia.